¡Oh, oh! We're in trouble ¡Buenos días! ¿Cómo están? Oigan, claramente no me he bañado, pero ya es tarde Estaba pues lavando ropa, lavando trastes, recogiendo un poco la cocina, haciendo de comer Y hoy es sábado, la verdad es que sí me levanté tarde porque anoche me acosté como a las 2 de la mañana Y me desperté a las 3 y media, y ya no pude dormir hasta como a las 6 Así es que me desperté como a las 10 y media En una semana me voy a Guadalajara Así es que, bueno, nos vemos al ratito que vaya yo para el café Pues ya es hora de ir al café Está muy duro el sol Pero, pues ya es sábado Así es que, a ver qué tal Ayer hubo, pues, gentecilla, bastante gentecilla en el café A ver qué tal está el día de hoy Y nos vemos allá ¡Suscríbete! 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 Ya salimos del café Este... Estuvo bastante, bastante tranquilo La verdad es que... Pude editar todo el video Que grabé ayer Y pues igual Terminamos a la hora correcta Recogimos súper rápido porque les digo que hubo poquita gente entonces ya vamos a casa, voy a tratar de empezar a editar este video de hoy hola amigos ya estoy en casa ya son cuarto para las 11 mañana es domingo y tenemos una reservación grande en el café así es que creo que va a estar un poco más ajetreado que el día de hoy y pues a ver como nos va mientras tanto el día de hoy por lo menos ya hice toda la limpieza y mañana no tengo que limpiar nada, más que los trastes que salieron de ahorita cosas de señora y pues nada, eso es todo y ya me voy ¡guau! ¡Hola! este vine a dejar paquetes vine a dejar pedidos del café ¡Vamos a ver! ¡Gracias! 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 no Hola, ya regresé Este, pues Acabo de llegar a la casa hace un ratito Son seis y cachito Entonces Fui y compré Tenía que comprar chocolate para la receta Que voy a hacer Y compré el chocolate, pero Me encontraron en la tienda Si se alcanza a ver Si se distingue qué es, a ver, espere Es que esta la compré enfrente Entonces se refleja todo Son unas manos que están orando Y la verdad es que yo no agarré Me dio mucha risa y dije, ay, lo voy a comprar Pero ahorita lo acabo de sacar De la bolsa Y es como una tarjeta Oigan Es una tarjeta O sea, lo puedes dar de regalo Esta la compré en el Waldos Que cuesta 20 pesos, un dólar todo Y la verdad es que está muy chistoso Obviamente yo creo que es un chocolate bastante malo Pero no sé, voy a probar tantito A ver Voy a tener que romper la tarjeta Oh no Las manos que están rezando Se ve un poco crepiente Porque se le ven las Las venas y Y, pero es como Chocolate con ¿Cómo se llama esto? Crispy Crisp and crunchy Como con Como el ¿Cómo se llama ese chocolate azul? Crunch No No voy a probar tantito Huele a Huele Si ahí viven en México Cuando es Día de Muertos Venden calaveritas y todo Paletas así de chocolate Como a un peso y así Huele a ese tipo de chocolate Definitivo sabe a chocolate barato Pues No sabe feo Solo sabe a chocolate barato Pero bueno Voy a comer Voy a hacer Mis cosas Y Ya Es que saben que anoche No pude dormir nada Y Ay Dorné yo Se ve mucho hoy Anoche no pude dormir nada Y me terminé durmiendo Como a las Seis de la mañana Entonces Me siento como Súper cansada Pero bueno Hoy voy a dejar paquetes Pedidos del café Y mañana Tengo que ir también Que difícil Es estar tomando camión Así Todo el tiempo Ya estaba Ya había yo perdido La costumbre Pero bueno Nos vemos luego También estoy cociendo Unas papitas Ahí Mmm Tacomelas Mmm Que rico Hola Oigan Estoy en el baño Porque Ahorita Vente Estaba yo cargando a Carla Carly Es que yo le digo Carly Pero véanle Ya no se le ve un ojo Voltea Voltea Carly Y es que trae una lagaña horrible Ahí La verdad es que yo nunca he Añado a Carla A Carly Es que yo Se llaman Carly Pero yo le digo Carly De broma Y ya se me quedó Entonces estaba ahí Y pues me di cuenta Que ya no se le ve el ojo Y Jessy llega hasta el viernes Y va a estar súper ocupada Y yo me voy el sábado A Guadalajara Entonces dije Tuvo que cerrar la puerta Porque luego siento Que se me va a escapar Porque la quiero bañar Entonces la voy a bañar ahorita Le dije ¡Vamos de baño! A ver qué tal A ver qué pasa Ay Yo estaba muy asustada Porque no le gusta bañarse ¿Verdad? Pero miren Enséñales cómo se te ve tu ojito Bueno Vamos a bañarte Ay Está calientita Qué rico Ni se ve la pobrecita Pero Ya la vamos a bañar Ya ahorita la voy a secar Ay Nos vamos a secar Porque tiene mucho frío Y le prendí el aire Porque Calientito en 30 Porque Tiene mucho frío Ahorita te secamos Ahí la llevamos Ya la estoy cepillando Pero miren Ya se le ven los ojos Ya aquí está calientito Porque Está el aire ¡Au! ¡Qué bonito! ¡Estás bañada! ¡Enséñales! Ya está Suetercito Le puse No me dejan Muy bien cepillarla ¡No! Pero miren Ya está bañada Ya huele rico Ya no hueles a pollito crudo Y le cepillé Es que la verdad Me da mucho miedo Bañarla Porque ella es Cuando se asusta Así muerde Entonces Me da mucho miedo Bañarla Pero Ya bañé ¡Woo! Vamos a tomarle una foto Para su mamá Que sigue en Corea Por cierto ¡Bye! ¡Mirenla! ¡Mirenla! Es que estaba yo Voy a editar Y se vino Y así fue como La tenía hace rato Y por eso me di cuenta Que ya nada más Se le veía un ojo De que ya lo tenía Todo lagañoso Ahorita ya está Muy suavecita Y muy rico ¿Verdad? Diles ¡Hola! ¡Arg! Calibet No le pude quitar Bien, súper bien Las lagañas Porque no me dejaba De hecho ahorita Que le quise limpiar Me quiso morder Pero Es que también En el otro día No les cuento Amigos Pero A alguien Como ya tiene El pelo muy larguito Se le pegó Su popis Y le embarro En los sillones De allá Entonces Me tocó Limpiarlo ¿Verdad Carly? ¡Ay! Está muy hermosa Y muy suavecita Muy bonita Ella Pues ya Voy a editar Mientras La había acostado Yo en la cama Porque como está En el cuarto Calientito Pero pues mejor Se vino para acá Y pues ya Amigos Con eso Vamos a despedir El vlog Del día de hoy Estoy esperando A que vengan De la paquetería Porque Tengo Seis pedidos Que entregar A ver a qué horas Decía que entre las Tres y las seis Y son Diez para las ocho No es cierto Son diez Para las cuatro Entonces a ver A qué hora vienen Bye 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 Bye